Y todavía no salimos del problema. Si usted agarra, digamos, la ciudad de Wuhan, de China, allá ya resolvieron. Todas las escuelas están abiertas, todas las tiendas están abiertas, toda la gente está de vuelta en su trabajo, todo el mundo sale a donde quiera, puede ir a comer a un restaurante, puede ir al cine, ya resolvieron. Y aquí estamos todavía crudos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una pandemia es una enfermedad. Entonces, si usted me encarga a mí, yo soy ingeniero químico, de manejar una enfermedad, yo no sé. Y entonces aquí hemos encargado a gente que no entiende de eso, en manejar la pandemia. En otros países, por ejemplo, en Costa Rica, el ministro de Salud es un epidemiólogo, o sea, es un experto en epidemias. Bueno, aquí, no puedo hablar mal de la señora, la señora ministra es una maestra, es muy buena, pero no entiende de pandemias. Entonces, nosotros estamos preocupados porque eso no es cuestión así nomás, sino que ya estamos en la etapa donde uno empieza a ver amigos muriéndose, aparentes muriéndose. Es decir, ya la enfermedad se regó por toda altura. Y seguimos todavía en el problema. Y más bien hay información cruzada porque ahorita este evento vino un grupo, digamos, de las funerarias. Según las funerarias, se está muriendo un montón de gente más, pero que el gobierno no la cuenta porque no les hicieron la prueba a ver si era la pandemia, si era el COVID-19. Pero ahí está, se está muriendo. Entonces, ese es el problema que el gobierno tiene a cargo de la pandemia a gente que no está calificada. ¿Qué se debe hacer con Inves de Honduras? Ya que trasciende que se van a endeudar con más dinero y no se sabe para qué. Bueno, mire, en realidad, la propuesta que hacemos nosotros en este planteamiento que hacemos es que a Inves hay que examinarla bien de cerca por el Consejo Nacional Anticorrupción y por la Fiscalía para ver cómo es que han funcionado porque, bueno, uno entiende si se equivocan en una cosa porque se pasan equivocando, es decir, digamos, comprando respiradores. Hasta mandaron al avión jet del presidente a traer los respiradores. Y se equivocaron en lo que estaban comprando, no sirven. Compraron mascarillas que no servían. Compraron, ¿qué le puedo decir? Bueno, estos hospitales móviles que nadie iba a entregar hasta que se hizo el escándalo. Entonces, solo les voy a dar un ejemplo de cómo funciona ese Inves. El 10 de octubre del año pasado el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó para Honduras y se firmó el documento un préstamo de 53.8 millones de dólares para hacer un hospital grande en las inmediaciones de Valle de Ángeles. Ese proyecto se le dio a INVEST. Ya tiene 10 meses. No han puesto ni la primera piedra. A los acusados, para finalizar, sobre este movimiento que se está lanzando hoy que se le denomina Movimiento Patria, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo, miren, somos un grupo de gente profesional interesados de que este país se enterese el curso de acción con esta cuestión de la pandemia porque ahí depende la vida de todos nosotros y de nuestros hijos. Y esto, en vez de componerse, se está enredando. Las medidas que tienen que tomar no son complicadas, pero tienen que estar a cargo de gente que entienda lo que es una pandemia y tome las medidas. Entonces, estamos pidiendo que esto lo maneje una Comisión de Emergencia Nacional integrada por médicos y por el lado de las empresas que están cerrando, etcétera, por economistas. Ellos sí saben. Entonces, nos estuvimos reuniendo. Hay dos documentos grandes que no los entregamos aquí, pero son las bases de los estudios en ambos caminos. Lo analizamos bien. Ahorita salimos ya. Un grupo salió en San Pedro Sula y simultáneamente salimos nosotros en Tegucigalpa. Y ya hay tres ciudades donde se están organizando grupos que van a salir y el movimiento se está expandiendo. Y pues, lo que pedimos es que el gobierno, en lugar de seguir manejando la pandemia, el gobierno delegue en una comisión de emergencia el manejo. Estoy seguro que nos va a ir mejor a todos nosotros y el mismo gobierno se va a evitar un dolor de cabeza. porque ahorita el gobierno no da pie con bonas en este problema. Y además, se ha prestado para mucha corrupción. Han comprado cosas a precios de trafalarios. que tienen que venir los fiscales a hacer las cuentas. de trafalarios. de trafalarios.